Nuevas oportunidades se presentan para los jóvenes nariñenses que desean resolver su situación militar. En este caso, la Policía Nacional abre convocatorias para cumplir con este requisito. Prestar su servicio militar en la institución como auxiliares de policía. Tenemos la gran oportunidad de que la institución en este momento se está acercando más al ciudadano. Tenemos nuestra escuela de formación en el municipio de San Pedro de Cartago y en la metropolitana de San Juan de Pasto. La Policía Nacional ha dispuesto de cupos para los jóvenes nariñenses que estén dispuestos a pertenecer a esta prestigiosa institución. Los requisitos en este momento son sencillos, mayores de 18 años hasta los 24 años de edad. Bachilleres, los que son bachilleres, y no bachilleres. Están para los dos, bachilleres y no bachilleres. Los jóvenes que deseen prestar su servicio militar podrán dirigirse al comando de la Policía Nacional, donde se les brindará mayor información al respecto.